Freca está la madrugada, en la aurora maracucha, una inmensa voz escucha. Es el barro que emparranda, cantando su caita santa, delizando a quien lo escucha. Freca está la madrugada, en la aurora maracucha, una inmensa voz escucha. Es el barro que emparranda, cantando su caita santa, delizando a quien lo escucha. En la broma de sangre se marcha y no cuando duerme, quizás en una despedida el aroma de sangre. En la broma de sangre que la imagen de aquel grano, en la aurora que hay en casa. En la broma de sangre se levanta de todo el mar, yo soy la broma dorada de aquel barro que me canta. En la broma de sangre se levanta de todo el mar, yo soy la broma dorada de aquel grano, yo soy la broma dorada de aquel grano, yo soy la broma dorada de aquel barro que me canta. En la broma de sangre se levanta de todo el mar, yo soy la broma dorada de aquel grano, yo soy la broma dorada de aquel grano, yo soy la broma dorada de aquel barro que me canta. En la broma de sangre se levanta de todo el mar, yo soy la broma dorada de aquel grano, yo soy la broma dorada de aquel grano, yo soy la broma dorada de aquel grano. en el sueño, la voz creo que fue un sueño, pero hay un misterio grato, le he olvidado los cuatro debajo de mi ventana, el sol nace en la mañana y se rompe, en el sueño, la voz creo que fue un sueño, pero hay un misterio grato, le he olvidado los cuatro debajo de mi ventana, de la bruma de flan de este mar a calvo cuando duerme, un asunto a veces el aroma de su alma, cuando no obligarás de ver que la imagen de el sol ya no, en la aurora se agrega, despierta y despierta y despierta y despierta y despierta el sol amar, cuando una voz adorada, la rea que el bar no se le canta, cuando yo no se levanta, ya el sueño, el sueño, el corazón en la mano.